Te invito a que me acompañes. Nos vamos a acercar a uno de los textos quizás más conocidos de la escritura, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por días sin fin. ¡Qué precioso texto! ¡Qué maravilloso! Yo quiero animarte a que intentemos superar la familiaridad con esta poesía que salió del corazón de David para intentar descubrir alguno de los tesoros que contiene. Y quisiera que nos concentremos en esta primera frase. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es tentador cuando leemos esta frase, poner el acento en el mí. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esto en parte es porque tenemos una tendencia incurable a meternos siempre en el centro de todos los relatos, a considerarnos como los protagonistas principales de nuestra propia historia. Pero quisiera que pongamos el acento en esta frase, en las palabras, el Señor. Como si alguien nos preguntara, ¿Quién es tu pastor? Y nosotros estuviéramos respondiendo, el Señor es mi pastor. Creo que David quiso enfatizar con esta frase, porque usa la palabra Jehová. Quiso enfatizar que el creador de los cielos y la tierra, el Dios de todo poder, el Dios que es misterio, el Dios que encierra toda sabiduría, es también el que ha elegido pastorearme a mí. Y seguramente es que cuando David escribía estas palabras, la escribía con cierto tono de asombro, el mismo asombro que él expresa en el Salmo 8. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? Es importante al leer esta frase, el Señor es mi pastor. Que no caigamos en el error de creer que nosotros lo elegimos al Señor. Que nosotros le dimos un voto de confianza y que por eso él puede ser nuestro pastor. Mejor nos alineamos con lo que nos enseña la palabra y con lo que Jesús le dijo a sus propios discípulos. Ustedes no me eligieron a mí. Más bien, yo los elegí a ustedes. Y les he puesto para que vayan y lleven fruto. Y para que ese fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, él se lo dé. Esta lección fue tan importante para Juan, que cuando escribió su primera carta, ya finalizando su vida, nos recordó, nosotros amamos porque él nos amó primero. Y qué maravilla pensar que el Señor en su bondad ha elegido también ser nuestro pastor. Lo segundo que me gustaría resaltar en esta primera frase es la palabra nada. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En estos tiempos en el que vivimos inmersos en tanto desconcierto, en tanta angustia producto de esta pandemia que azota el mundo. Un tiempo en el cual hemos visto la locura y la irresponsabilidad en los supermercados, el egoísmo de dejar estantes vacíos para los que vienen atrás nuestro. Un tiempo en el cual ha sido difícil conseguir cosas tan sencillas como alcohol en gel o barbijos. Un tiempo en el cual somos azotados casi hora por hora por las malas noticias, por las cifras alarmantes, por el crecimiento descontrolado de este virus. Qué bueno que es recordar que el Señor nos dice que nada nos faltará. Y esa esa convicción de que nada nos faltará tiene que conducirnos no a una actitud irresponsable, pero definitivamente tiene que ubicarnos en un espacio en el cual somos libres de la ansiedad y la preocupación. Así nos animaba el Señor en el Sermón del Monte. Por eso les digo no se preocupen por su vida que comerán o que beberán ni por su cuerpo que vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Pensaba en esta frase las aves del cielo que no siembran ni ciegan. las aves no están enteradas de que hay una pandemia. Las aves no salen desesperadas a almacenar semillas y alimento porque tienen miedo de que mañana no va a haber. A la mañana cuando amanece las aves se ponen a cantar y se ponen a cantar porque tienen confianza de que ese día el Creador de los cielos y la tierra los alimentará como lo ha hecho todos los días de su vida. Esa misma confianza tenemos que tener nosotros. El apóstol Pablo también nos animaba por este camino. Por nada estén afanosos. más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este es un tiempo en el cual debe instalarse en nosotros una paz que no tiene ninguna relación ninguna conexión con la histeria y con el miedo y con la locura que vemos a nuestro alrededor en este tiempo. No tiene conexión no porque no seamos conscientes de la gravedad de la situación sino porque la paz que Dios nos da cuando ponemos nuestras ansiedades en Él es una paz. que es difícil de explicar que podamos juntos en este tiempo decir el Señor es mi pastor nada me faltará Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga